Vamos a pelear en shock, vámonos, vámonos, al west, al este, al este, al este, que ven en 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 este, vamos a pelear en shock. Primero que se acerque a ese le vamos a meter chumbimba, ¿por qué se ven más? Ah, es que ya tiene. No maten a la, bueno, les he dicho para que pueda cargar la espada en las. Coman los que no te hayan comido, eh, ya comieron todos. A ver, mano, vas a ver, molesta un poquito. A ver, ¿qué hacen? Empiezales a hablar. ¿Y les gustan las muchachas? A mí también. Agua, es que el son de que estás súper adelante y eres tela. Ah, no, soy cuero. Es de cuero. ¿Qué mierda? Prisma con Manalo, nunca lo había visto. Pero es muy bueno, eh. Puede pasar. Eh, me voy a meter así al chile, banda. Así que, sí, ya me dejaron pasar. Voy a empezar a molestar. Vamos, entren, venga, 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 venga. Voy con el clap. Ábranse, 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 ábranse. Levanten vida, levanten vida, levanten vida. Ya, ya perdieron estos güeyes. Dale. Cusy W, cusy W, cusy W, cusy W. Voy a ser engaged en 5, 4, 3. Aquí, aquí agarré, lo que agarré. Eso. Mátenlos, 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 mátenlos. Pízenlos, pízenlos, pízenlos. Están rotos. Cusy W, cusy W, cusy W. No saben ni qué hacer. No saben ni qué hacer. Payen, 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 cusy W. Ábranse, no se pongan tan juntos. Cusy W, cusy W, purgen, purgen, purgen. Ok, uno menos. Cuidado con el club. Ah, la purgen, no bueno. Ah, no es cierto, no, hombre. Cusy W, cusy W, cusy W, cusy W, cusy W. Los que estén bajos de vida, banda. Los que estén bajos de vida, revienten. Ok, uno menos. Al enigmático, enigmático. Todos que le peguen al enigmático, los demás seguimos pegándole al pinche. Atrás tenemos un killer. Péguenle al killer, péguenle al killer. Que no huya, que no huya, que no huya. Péguenle al killer, ahí quedó. No corran, que no corran. Están rotos esos güeyes. ¿Se murió alguien? No, nice. Traigo uno aquí, compas, por si alguno quiere montar y rebasarlo. Es el killer, de hecho. Bien. ¿Los dejó? Qué boca madre. Bueno, estuvo bien, panas. Nada más que sí, porque cuando hizo el único club que hizo este Lenin, panas. De hecho, lo grabé. Lo perdieron de vista, eh. Muchos se fueron. Sé que era brableo, sí, consciente. Pero sí procuren aventar la CES a donde diga Lenin. El día el varón lo tiene. La vez de el pinche, ¿cómo se llama? El varón de... Ah, deje.